Las zomberas se merecen su gozadera Ella también se lo merece ¡Ao, baby! You are now dancing Tu alma es una caos Para todas las zomberas del mundo Otra vez Mujeres ¿Dónde está el marido? ¿De dónde está tu marido? Cuidando a los niños Cocinando Lavando la ropa Regando los platos Haciendo la compra Limpiando el baño Pagando la cuenta Y tú en desacato Las zomberas se merecen su gozadera